Vamos a actualizar la información desde nuestra unidad móvil. Vamos por favor nuevamente con Alejandro Núñez. Alejandro, a ver, coméntame, ¿dónde te encuentras y cuál es el panorama? Bien, estamos en la calle Lanza entre Brasil y Honduras, un lugar bastante conocido por la población, donde viene a buscar carne de res, carne de pollo, entre distintos productos. El panorama no ha cambiado en este segundo día de paro indefinido, de hecho continúan cerrados muchas de las carnicerías y con estos letreros que dice paro indefinido, el pueblo sufre por culpa de las exportaciones. Señor Arce, priorice el abastecimiento interno, basta de exportar. Es uno de los pedidos que están realizando, bueno, los carniceros ante este incremento de la carne de res, que precisamente no se puede comercializar. Estamos viendo en imágenes, son varias las carnicerías que están totalmente cerradas. Sin embargo, el pollo se está comercializando con total normalidad. Vamos a hablar con uno de ellos para ver cuánto es el pollo. ¿Cuánto está el kilo de pollo? ¿A cuánto está el kilo de pollo? Ha bajado el kilo de pollo, está 14.50, con menudo. Ahora que no hay carne, hay bastante demanda también. Sí, pero no hay mucha venta. ¿Hay venta de todas maneras? No hay mucha venta, de todas maneras. No hay. ¿Y está llegando con normalidad el pollo? Con normalidad está llegando, pero yo creo que se van a avivar los granjeros para hacerlo volver a subir ya que están bloqueando a los carniceros. Bueno, ¿ustedes están igual a la espera de que no pueda pasar eso? No, porque si suben no nos conviene a nosotros, ni a la gente, ni al pueblo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos viendo en imágenes, la gente ha llegado a los distintos puntos donde venden carne de pollo. Bueno, no hay carne de res, evidentemente. Este es otro de las tiendas, igual que se comercializa, igual están con los letreros totalmente cerrados. Tienda cerrada por el paro indefinido ante el incumplimiento del gobierno. Nosotros necesitamos suspensión definitiva de las exportaciones. Los Matarifes hemos escuchado que una de sus peticiones es precisamente eso, lo que es controlar las exportaciones, que se pueda garantizar el mercado interno, primeramente para que estos precios no estén tan elevados. Están a la espera de poderse reunir con el gobierno y dar una solución. De momento, este es el panorama, Roberto, están totalmente cerradas las carnicerías, tanto en áreas como estas, que son las calles donde se comercializa, como en el mercado Calatayú, también que hemos evidenciado que los carniceros están acatando el paro desde la pasada jornada. El paro es indefinido, así que para toda la población que quiera abastecerse de carne de res, en el mercado no lo va a poder encontrar. Estamos viendo en imágenes que está totalmente cerrado. Va a poder encontrar pollo, va a poder encontrar pescado, va a poder encontrar carne de cerdo, pero carne de res, evidentemente el paro es contundente en Cochabamba. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien lo has dicho, el paro es contundente. Se perjudican los matarifes, los comercializadores de carne de res, los restaurantes. En fin, el perjuicio es para toda la población, sin lugar a dudas, pero no hay, no existe. Este es el panorama en Bolivia. Continuamos.